Buenas tardes, buenas noches mi raza, aquí nuevamente yo, rica mesa oficial, acuérdense para que siempre me busquen en todas las plataformas mi raza. Miren mi raza, hoy preparé un delicioso atolito de arroz con leche, miren que cremosito mi raza. Para este tiempo está lluvioso acá donde yo vivo, está fresco, dije no quiero café, me voy a preparar un atolito. Y al atole le puse unas fresitas, pero es opcional mi raza, pero los invito para que miren el video completo como lo preparé mi raza. Y espero les guste y se lo preparen de todo corazón mi raza. Hola mi raza, hoy acompáñenme a preparar un delicioso atolito de arroz con leche, miren los ingredientes que vamos a necesitar. Van a ser dos rajitas de canela porque no son muy grandes, una taza de arroz, ya lo tengo bien lavado, esencia de vainilla, leche de todo uso mi raza. Y vamos a endulzar con esta, con la lechera, que esto va a ser para endulzar. Miren mi raza, y un secreto, aquí tengo menos de media taza de arroz, lo estoy dejando remojar porque esto lo vamos a moler. Ya cuando el arroz esté cocido lo vamos a moler y lo vamos a echar allá, pero ya que esté cocido. Ok, y aquí opcional, a mí me gustan las fresas, ya cuando el atol está bien listo para comérselo, yo le pongo fresas. Ok, entonces vamos a llevar, acá tengo ya el agua hirviendo, porque ya como les digo, ya lo tengo bien limpio, es una taza de arroz. Vamos a dejarlo aquí, 15 minutos, para que se coza bien cocidito. Entonces van a pasar 15 minutos y se coza. Ya que esté cocidito vamos a ponerle lo demás. Sí, mi raza, miren eso, yo acostumbraba mucho a hacerlo cuando estaba en mi rancho. Hacía unos atolitos de arroz, me hacía unas tortillitas de harina bien sabrosas, que luego le voy a subir también la receta. Las tortillitas, y esas tortillitas también no las acompañaban, si no tenían un atol, se puede decir, con agüita de canela. O sea, era un té de canela y rico, delicioso. En las mañanas nos poníamos tan contentos que parecían los conejos con las orejitas para atrás comiendo, pero sabroso mi raza. Entonces vamos a esperar que pasen los 15 minutos. Ahorita ya está hirviendo, la vamos a dejar a fuego no tan bajo, no tan alto, a mediano, ok. Pues aquí esperamos de que pasen 15 minutos, mi raza. Yo mientras voy a lavar las fresas, porque las fresas yo las voy a poner poquito, se puede decir, a remojar con vinagre para que se le quite todo las bacterias o animalitos que puedan traer. Así que acompáñenme a lavar las fresas, mi raza. Como miren mi raza, entonces ya tenemos el arrocito bien cocidito. ¿Se acuerdan que les dije que estaba remojando menos de media taza de arroz? Vamos a licuarlo, para pondérselo ahí ya. Por un minuto, que se licúe todo bien. Porque eso se lo vamos a poner ahí. Y ahora sí va a ir la leche, todos los ingredientes. Ok, ya está bien molido. Entonces vamos a agregárselo aquí. Ya lo subimos. Esto es para que el atolito salga cremosito, bien sabroso. Entonces lo mezclamos despacito, porque ya está bien cocido. Y aquí ahora sí va a ir lo demás, que agregarle la lechita. Porque aquí ya va a ir espesando. Aquí, como les digo, más o menos tantearle. Como les guste, si les gusta muy espeso, muy más ralito. Como les gusta. Aquí le meneamos despacito, para que se vaya haciendo. Sí, mi raza, pues así les preparo yo. O sea, les comparto más que nada cómo preparo un atolito de arroz con leche. Como les digo, en diferentes estados, partes del mundo, se preparan diferente. Hay que ponerle más leche. Y aquí va a hervir por otros 15 minutos, para que la leche se cosa, no quede. Entonces le mezclamos. Quitamos bien todo, así. Y aquí, igual. Lo vamos a estar moviendo, para que empiece a hervir. Sí, les digo yo, pues cuando estaba, pues siempre fue lo mismo, ¿verdad? Pues es que es lo que yo, pues, viví. Y me gusta compartir, y me gusta volverlo a, como a vivir en mi mente. Y lo hago aquí. Lo traigo a la realidad. Ahora, ahora, ya de grande. Sí, allá nos hacían las tortillitas. Vamos a ponerle una cucharada de esencia de semilla. Vamos a esperar que les dé como sus primeros hirvores, para ponerle la leche condensada, con la que se va a endulzar. Sí, mi raza, pues quiero agradecerles a toda mi raza por estar aquí. Que Diosito me los bendiga siempre. Y gracias, porque sin ustedes, pues este canal, pues no, no fuera posible, se puede decir. Y al mirar yo también de que ustedes están suscribiendo, este, pues me animan a subir más contenido. Y a compartirles. Se puede decir lo poco o lo mucho, como quieran mirar ustedes, que yo sé. Los comparto de todo corazón. Y sí, mi raza, que ustedes me motivan a seguir subiendo contenido. Y pues para echarle para adelante, mi raza, porque acuérdense. Que cuando uno quiere hacer algo y se lo propone de corazón, lo logras. Aunque tú digas, ay, pues es que no puede ser fácil, lo que sea. No, no, no. Tú ten eso en tu mente, que sí se puede y sí se puede. Hay que dejar ahí que hierva. Como les digo, van a pasar también 15 minutos. Vamos a dejar que hierva. Ya que empiezas a soltar el primer hirvor, le echo la leche, esta, ¿ok? Miren. ¿Qué esperar? Bueno, mi raza, como miren ya, está dando sus hirvores. Hay que ponerle la lechita toda. Porque esto va a estar bien saboroso. Y aquí no vamos a dejarle de menear porque se nos pega. Y como ya lleva el dulce, igual. Voy a pasar aquí unos 10 minutos, porque ya pasaron 5. Y lo bajamos a fuego lento. Y sí, se prepara un delicioso atolito, no rápido. También hago atole de... A mí me encanta, personal, personal, el de avena. Me encanta. Eso le encanta mucho a mis hijos. A mí también me gusta. Pero el de avena, como cuando voy a caminar y llego, que tengo como hambre, se puede decir, pero ya no quiero comer nada pesado. Me hago un atolito de avena. Y le pongo sus fresitas ahí arriba, al ladito, rápido. Y ya, hasta otro día ya. Y ahora sí se puede decir como. Porque tampoco en esta noche no me gusta a mí estar cenando. Esa es una costumbre mía, ¿verdad? Que ya no. Mira, nadie va. Entonces aquí le bajamos, porque aquí se vaya despacito. Ya nomás lo que queremos es que los sabores se incorporen bien, se integren al sabor que tiene que ser. Despacito aquí. Y este atolito se mira sabroso, así como me gusta. No, de verdad. Miren, los animo para que se... Los invito para que se animen a hacerse su atolito. Se mira cremosito, así, bien rico. No, no, no tiene... No tiene... No tiene trabajo. Pero dije, vamos a hacerles un arrocito. Y acá está lluvioso. Está bien padre el día. Está fresco. Y se entoja como algo calientito. También como cuando uno no quiera tomar tanto café. Yo sí tomo café todos los días en las mañanas, pero ya en la tarde, no. No, no. Porque mucha gente sí toma café hasta en la tarde, pero yo sí tomo café y ya no me puedo dormir. Y tengo que dormir. No, pero yo... O sea, sí estoy acostumbrada en las mañanas, y ya en la tarde, no. Mi atolito de avena, más, más. Yo lo hago de avena. Y aquí no dejar de menearle, porque ese es el secreto para que no se nos vaya a quemar, a pegar. Porque como ya tiene, como les dije, ya tiene el azúcar, se puede el endulzante. Si le dejamos de mover, se nos pega. Es lo que no queremos. Y así. Y así seguimos, meneándole, meneándole. Si nos cansamos, volteamos, cambiamos de manita. Y así. Ahí vamos. 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 Bueno, mi raza, este arrocito con leche ya estuvo. Miren qué cremosito quedó, mi raza. Miren, raza, hay que servirnos para que miren qué delicia, mi raza. Y muchísimas gracias, como les digo, a mi raza que estás apoyándome desde un principio, a los nuevos. Muchas gracias. Y espero que este contenido, pues, sea de su agrado. Y como les digo, esto me anima a subirles más contenido, mi raza. Bueno, que Diosito me los bendiga, mi raza. Y siempre acuérdense en que la actitud ante todo. Entonces, yo ya me sirví el arrocito aquí en mi tacita. Como les dije desde el principio, yo le agrego, para mí, le agrego fresitas. Me encanta. A mí me encantan las fresas. Como les digo, en este atolito, sabe delicioso. Se los recomiendo. Pruébenos. Si no lo han tratado, traten y van a acordarse de mí. Que esto es una delicia, mi raza. Bueno, mi raza, espero les haya gustado su contenido. Y nos vemos en el siguiente video, mi raza. Diosito me los bendiga.